Les damos la bienvenida oficialmente a la Toca Navidad con la nueva selección ¡Bachatera! Si me fijé en ti, si no puedes ser mío, ¿qué puedo hacer yo por mí? Es mi corazón, él me grita así, a él como le engañé, no se le puede mentir Yo sé que tú no me puedes querer, y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde y no puedo hallar, aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes querer, y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo hacer aún así? ¿Cuánto te quiero? Tus elecciones, llegando al corazón Sé que no eras tú, no lo hable amor, y sé que mi cariño incompartido será Yo sé que tú no me puedes querer, y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde y no puedo hallar, aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes querer, y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo hacer aún así? Cuánto te quiero Selección Bajatera Yo sé que tú no me puedes querer, y sé también que tristezas tendré Pero hoy es tarde y no puedo hallar, aunque sé que eres ajeno Yo sé que tú no me puedes querer, y lloraré sin poderlo evitar No está en mis manos, ¿qué puedo hacer aún así? Cuánto te quiero Cuánto te quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo de atención Y que sepas que yo estoy desesperado Cuando no viene amor Hace ya tiempo que no dices Que me ama Y ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Y que me concedas un segundo de atención Hay algo que esté empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Que solo siento mi piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque ella ha sido siempre Lo más sagrado que ayer Amor Amor Quiero pensar que solo yo y mi soledad La que me ponen muchas cosas Que me concedas un segundo de atención Hay algo que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas No es necesario que lo digas Que ha sido siempre Lo más sagrado que hay en mí ¿Vale? ¡Vale! Gracias, gracias.